Buenas tardes, mi Elvirita. ¿Cómo lo veo? Vengo por ese saldito de 18 dólares. ¡No estoy! A ver, no se haga la chistosa. Me tiene que dar los 18 dolaritos de la alícota. Ay, perdón, es que me había olvidado. Claro, a usted todo se le olvida. Y a él le da, pues, obviamente, ¿no? ¿Me está insinuando que soy vieja? ¡Por favor! Si yo soy cuerpazo, anoréxica, regia, pollita. Claro, claro. Usted es gallina de un buen caldo. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe qué, don Goliath? No tengo por qué aguantarle. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nada! Me está diciendo vieja. A mí me están diciendo vieja. Mejor voy a ver la televisión. Madrecita que está en su casa. Y nos escucha justamente ahora. Ya llegó el calcio que sus huesos y sus articulaciones venidas a menos necesitan. Porque los años no pasan por gusto. ¿Me estás diciendo vieja? ¡Te apagas! ¡Te apagas! ¡Te apagas! Me vuelves a molestar. Compré un plasma. ¡Ay, Dios mío! ¡El próximo, la próxima! ¿Qué me diga vieja? Les... Muy buenas, bienvenida. Lo que pasa es que vengo a ofrecerle un combo funerario. ¿Qué está siendo vieja? No, mi señora. No, jamás en la vida. No, yo soy bien respetuosa. Lo que pasa es que usted sabe que uno tiene que estar precavido. Usted es una mujer guapa. Bella, elegante. Con distinción y glamour. ¡Anorexia! ¡Qué buen golpe, ve! Golpe tiene. ¿Eh? 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 Todavía, todavía. Sí, sí. Pero sabe que usted es joven aún. Joven aún. Pero mañana vieja será. Vieja será. ¡Fuera! 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 ¿Cómo me puedes decir que estoy vieja? ¡Stalin! Tenemos un cliente. Un señor falleció de manera sorpresiva en la mitad de la calle. Muerte natural, Saquito. Eso es bonito cuando la muerte te viene así de lo más alto. Eso es lindo. Y sí que le vino de lo alto. Le cayó un martillo de un edificio de construcción. Bueno. Así pasa. Oye, ¿y cómo se llama el vello? Eh... Federico Rambal. ¡Rambal, el sastre! Sí, ¿qué? ¿Lo conoces? Pero claro, pues, flaquito. ¿A quién no conoce a Federico Rambal? Ese es una eminencia en sastrería. Demasiado famoso ese sastre, flaquito. ¿Yo? Yo no lo conozco. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Que no lo conoces. Es que ese es el problema. Que pasas aquí metido y no sales al... ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa trabajando? ¡Lessi, ey! Ey, mamita. Estás en la oficina, no estás en karaoke. ¿Qué pasa? Nada. Todo es por tu culpa. ¿Y ahora yo qué te hice a ti? Si estoy metido en la oficina, ¿qué te puede haber hecho? ¡Porque tú me mandaste ante tu vecina, que está loca! ¡Me trató mal y barrió conmigo el piso! Blaquito, la patocha se queja de la vecina y no se queja de los amigos cuando hacen lo mismo con ella. ¡Oye! Esa mujer está loca de remate. Blaquito, bueno, yo me paso a retirar. Me retiro, me retiro. Este servidor se pasa a retirar. ¿A dónde vas con eso? ¿Es que es un concierto de RBD? Me voy a ver el cuerpo del vello. Y ya pues, tengo que llevar puesto algo en su honor. ¡Harta pinta, pañalosa! ¿Te gusta patocha? Sí, lindo, bonito. Bien rebelde. ¡Domingo te llevo a la fiesta patronal! ¡Ya, ché! ¡Chao, rebelde, chao! ¡Qué feo eso! ¿Tú sí conocías a ese tal Federico Rambal? Sí, ¿qué le pasó? ¡Ay, es yo! ¿Qué no? ¡No me digas qué falleció! ¡Ay, eso no lo es fial! Sí, lo conocías. ¡Ay, sí! ¿Pues cómo? ¡Si el es el sastre más famoso de todo el país! ¡Puye, me dio ganas de ir al servicio! ¡Mi corazoncito está de lujo, por favor! Al parecer, soy el único que no conoce a Federico Rambal. ¡Sí, qué! Vitrina de tienda. ¡Ay, pero claro que puedo! No es mi fuerte, no es mi fuerte, es verdad. Pero le aseguro que lo voy a hacer un diseño que va a dejar impactada la gente. Para mí no hay misión imposible. ¡Claro, claro! ¿Qué más? Sí. Ropa juvenil para adolescentes. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué felicidad me da! Un reto, un reto lo voy a cocinar. ¿Sabe qué? Le envío el presupuesto y estamos hablando, ¿sí? Acuérdese. Si es mi vestido, no controles. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasamos? ¿Cómo estamos? Me siento más joven, nueva, sexy, cuerpazo anoréxica y más renovada que nunca. ¡Proptimista! ¡Proptimismo! ¡Conchudecera! ¡Vaya! ¡Conchudecera! ¡Siga, siga! ¡Vamos de shopping ya! ¡Ay, sí! ¡Nos cambiamos y nos vamos! Hoy estoy cambiada. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué no te gusta? ¿A qué? ¡No sé cómo! ¡Ay, no, no sé! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Es que hay tanto color para ver! ¡Color, color, color! ¡No termina nunca! ¡Ja, ja! Así bien latinos en el contacto, se pusieron latinos las chicas. ¿En los ochenta? Claro, no sabía que existían contactos en los ochenta. Bueno, era muy chiquita para darme cuenta. ¿Qué te pasa, Elbirita? ¿Qué tienes? Te veo como... ¿Qué pasa? Le hace falta una buena clavada. ¿Qué? Bueno, si no te quieres ir conmigo de shopping, yo sí me voy a ir porque voy a renovar mi ajuar porque creo que tengo una cita. ¿Y con quién? A mí, con un caramelo, con un pelucho. ¡Lindo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me enamora! ¡Vete! ¡Vete lo que le pasa! ¡Bien! ¿Por qué no la clavé primero? Sabemos que murió el señor Federico Rambal. ¿Sí? ¡Ay! ¿Otra vez se me idoló el pecho de la tristeza? ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Estuvimos tristes! ¡Ya lloramos! ¡Ahora! ¡Ahora! Hoy día es un día, es un día muy, muy importante. ¡Sí! Tan importante que ha de venir gente famosa si dicen que vistió a todos los presidentes. Aquí lo que me preocupa es que el señor Federico Rambal era abuelo de Viperino. Oye, ¿quién es Viperino? No sabes quién es Viperino. Viperino es malo. Viperino. Viperino destroza a todo el mundo por televisión. ¡Ah! Sí. Y no es cualesquiera. Si hoy tiene su propio programa de televisión que se llama La Bóxima de Viperino. ¡Si vas a ver! ¡Ahorita la están dando! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No lo quiero ver! ¡No, no, no! 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 En mi pecho estaré pendiente de que ese funeral salga de manera óptima. Caso contrario, mañana a esos chicos del funeral los enterraré con mis comentarios. Porque ustedes saben que yo soy explosivo. Por lo tanto, a mi abuelito. ¡Pasen su tumba! Vieron. Los hizo Fleco. Lo más máximo de ese programa. ¿Cómo es que se llama Vipe qué? Viperino, Viperino. Ah, Viperino, Viperino. Eso es lo que menos me importa. Lo que a mí me interesa es que ese señor Viperino va a estar hoy día en el funeral. Y si hacemos malas cosas, ese tipo, ese tipo nos hace... ¡Fleco! ...pedazos también. Solo te puedo decir que es hermoso, bello, maravilloso. ¡Estoy enamorada! Ay, a ver, ¿y dónde lo conociste? En el internet. ¿Qué? ¡En el internet! Ay, Edmina. ¡Ay, amiga! Pero si ahora Cupido viene en redes sociales. No, lo que pasa es que esos hombres no son de fiar. Yo no quiero que me fíen. Yo quiero que me llenen la despensa, que me tanqueen. ¡Ah! Bueno, ya, a ver. Entonces, ¿cómo se llama? ¿De dónde es? ¿Qué edad tiene? Es guayaquileño. Ajá. ¿Y qué edad tiene? Es guayaco. Sí. ¿Qué edad tiene? Madera de guerrero, del litoral. Ajá. ¿Qué edad tiene? Es de cenoro. ¿Perdón? Es de cenoro. No te entiendo. Diecinueve años. ¡Diecinueve años! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caramba! ¡Pero es un niño! ¡No es un niño! ¡Es tan maduro! ¡Ay! ¡Se le ve tan lindo con esa gorra para atrás! Hoy noche le voy a hacer la primera cita en mi casa. Voy a poner música moderna y me voy a poner hasta perfume. Porque esta vez será mi primera vez. Claro. Después de tanto tiempo de no usarla para cualquiera la primera vez. ¡Cuarenta y veinte! Te voy a encantar esa, ¿ya? A tu Che Eduardo anda como nerviosito con eso de... ¿Cómo es? Viperino. Con ese viperino, sí. Yo no sé por qué, oye. Si el día es como cualquier cliente normal. Lo mismo digo yo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¿Buenas qué? ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Buenas boobies! ¡Buenas tardes! Se dice completa la frase. Buenas tardes, señor Viperino. Viperino Azteca. ¡Chao! Déjenme decirles una cosa, señores. Este lugar me parece deprimente y tétrico. Padrecito, te recuerdo que esto es una funeraria. Por eso tú ves las flores y ves los perros. Sí, pero déjenme decirle, padrecito, yo algo. Usted y usted parecen más muertos que sus clientes. Llevo una hora aquí, 60 minutos y hasta ahora me han ofrecido un café. ¿Quién un café? No, gracias. Yo quisiera hablar con el jefe de ustedes porque se nota leguas que ustedes no tienen pinta de jefe. No está. ¿Cómo que no está? ¿Cómo que no está? Deberían despedirlo por dejar votada su empresa. Me parece atroz. Liquidarlo debería. Patucha. Patuchita. Necesitamos a Eduardo, pero ya, ahorita, que venga ahorita. No está. Pero, ¿sabes qué? Yo estoy segurísima que Eduardo no le teme tanto como nosotros a don Viperino. No. Viperino. 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 ¿Qué pasó, mi amor? Mi amor. Tranquilo. Viperino. 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 Mi amor. Mira. Tomarte una pastillita de estas. Bonita, mi amor. Si no te va a hacer nada más que calmarte. No puedo. No puedo. Viperino. Ya. Cálmate. Mi amor. Hoy día, hoy día tengo el funeral más importante de mi vida. ¿Y qué? Se murió Federico Rambal. Federico Rambal. ¿Vas a enterrar a Federico Rambal? Es un honor, mi amor. ¿Tú también conoces a Federico Rambal? No puedo creer. Obvio. ¿Quién no lo conoce si es el estilista con mayor estilo de este país? Y además es el abuelo de Viperino. Sí. Sí. Yo soy el único que no conoce a Federico Rambal. Yo no sé en qué momento, porque ese es mi punto de partida para todos mis desastres. Porque si hubiera sabido que Federico Rambal es el abuelo de Viperino, yo no hubiera aceptado organizar el funeral porque estoy cavando mi propia tumba. Pero claro, ¿dónde estaba yo cuando Federico Rambal comenzó a confeccionar el desastre que ahora es mi vida? ¡Ya! Ya tengo. Boquita. Igual. No puedo estar tranquilo. No puedo estar tranquilo porque Viperino, Viperino va a estar hoy día en el funeral de su abuelo. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Tranquilízate. A mí me encanta Viperino. ¡No! ¡Nada le gusta! Viperino no es bueno. Viperino no es bueno. Es malo. Nada le gusta. Lo mismo lo dice. Nada le gusta. Entonces va a ver el funeral que va a ser un desastre y va a decir en televisión. No me gusta. ¿Y qué va a pasar con mi trabajo? Voy a sacar fuera del trabajo y no vamos a tener dinero. Porque él siempre dice todo lo que ve, todo lo que ve para el atroz. Vecinos diablos. Ecuador entero. Creo que me estoy contagiando porque también todo lo que estoy viendo es atroz. ¿Por qué estás tan sola, amiga? Ya mismo tengo una cita. Cita tan temprano. ¿Qué? ¿Matiné? ¿Quién tiene cita? ¿Quién tiene cita? ¿Viperino? ¿Con Viperino o cita? ¿Con Viperino? Mira, yo como una niña buena, yo me guardo temprano y mi novio no puede quedarse tan tarde. Mi amor. Espérate un ratito. No. Viperino. Espérate. Por favor, necesito que me desconten. Te voy a aconsejar. Ya. Cancela hasta así. No. No, no, no. Es que tengo que confesarte. Estoy enamorada. Estoy enamorada. ¿Sabes qué? Mira, algo me quería preguntar, Eduardo. Espérate. A ver, mi amor. ¡Ah! ¿Qué huevo? Son los efectos del alcohol. ¿Cuántas cosas ya se tomaste, mi amor? ¡Ah! 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 Hermosiquita. Buenas. Hola. Según mi track finder, aquí queda la casa de Elvira. Mandé. Sí, yo soy Elvira. El buyer, como me dice mi ñaño, que vive en Miami. ¿Te ves muy distinta a lo de la webcam? Lo que pasa es que en la hueca las medidas se ven más finitas. Pero igual soy cuerpazo. Sí, anoréxica, siéntate, por favor. ¿Qué edad tienes? Ay, la edad no importa. Lo que importa son los sentimientos y lo que tú vivas. Eso aprendí de Tico Tico. ¿Quién es Tico Tico? ¿Tiene Twitter? A ver, dámelo. Arroba. Tico Tico como lo del Chavo. El Chavo es el amigo de Naruto. En que peleó con Sasuke. O sea, que de chispazos. Eso es igual que Facebook. Uy, hombre. Bueno, a mí se me importa la edad. De hecho, a todos mis amigos les ha caído súper que bien. Sí, ahí está. Increíble. Sí, les ha caído súper que bien. Es que no soy casual. Mira, y hasta no se me duerma. ¿Quiere que le vaya a pasar la pastilla? Por si acaso. No, 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 no. ¿Qué me decías? Ya, mira. Somos tendencia en Twitter. ¿Sí? Sí. ¡Qué lindo! Mira, estoy saliendo con una vieja. Increíble. Chumbo, somos nosotros. Te fuiste. ¡Te fuiste! A mis amigos les gusta que salieran... Te fuiste. ¡Wishale! 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 ¿Esa tendencia en Twitter también? ¡No! ¡De qué tendencia! No hay ninguna tendencia. Yo le sentí a lo de un chispazo. Buenas tardes, mi Elvirita linda, mi gatita. ¿Cómo le va? Yo no estoy tan... Mi gatita, ¿cómo le va? ¡Goliath! ¡Ay, Goliath! ¡Qué lindo! ¿No quiere tomar una tacita de café? No será mucha molestia. ¡Ay, no! Esa es otra serie, picarola. ¡Ay, cierto! Venía por algo pendiente. Lo tenemos tú y yo. ¡Ay! Mi 18 dólares. ¿Para eso linda? Por supuesto. Tengo algo. Bueno, muchas gracias. Que le vea bien con su cita. Permiso. ¡Ya no tengo cita! Ya no hay ninguna cita. ¿En serio? Sí, ya no tengo cita. ¿Le puedo pedir algo? ¿Isa? Mis flores, ¿por qué me voy a mi cita? Porque yo sí tengo una cita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, lo vemos! ¡Ler, lera, lera! ¡Ja, ja, ja! ¡Los palos! ¡Los palos! ¡Ah! ¡Qué raitos! ¿Sí lo viste a viperino? Ni siquiera se ha movido de ahí. ¿Sí lo viste? Ni para ir al baño. ¡Qué estrés! ¿Cuándo has visto a una víbora ir al baño? Anda, que tú también. ¡Quiero café! Ya, sí. Lo quiere con leche, con crema, con endulcorante o con panela. Tantas preguntas para un simple café. Llevo tres horas para un café. ¿Sabes qué? Ya no quiero café. Sí, viste lo que hiciste. ¡Ay! Pero si lo presté café. No, es que te demora. ¡Ay! ¿Quieres un baño? ¡Se toca! Por lo visto, las víboras sí van al baño. ¡Eh, padrecito, desea un baño! No, quisiera que me lleves a Holanda. Claro que quiero un baño. Si te pido un baño, es para que me lleves a un baño. Venga por acá, yo lo acompaño. Venga por acá. ¿Cómo que me acompañas? Por favor, yo puedo solo. Solo conmigo y con lo mío. Mírense, degenerado. No, 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 no. Esta cachorra se tiene en la areca. Por lo visto, nunca se va a ir. ¡Me voy! Muchas gracias, fue un placer atenderme. Vuelve a Holanda. Me voy, pero decepcionado. No puedo creer que mi abuelo, teniendo una vida tan glamorosa, venga a morir de manera tan ordinaria. Así que hoy día no se pierdan mi programa, porque estaré en vivo y hablaré de ustedes dos. Y realmente esto fue atroz. ¡Ay, cabrón! ¡Ritos! Patucha, necesitamos a Eduardo, pero ya. Viperinos nos va a hacer flecos. ¡Ah! ¡Viperinos! ¡Viperinos! No puede ser, me quedé dormido. ¿Cuánto tiempo me quedé dormido? Se acaso, se acaso todavía. Puedo llegar, puedo alcanzar. Puedo, puedo ir, puedo ir. No, 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 no. Tranquilo, mi amor. Ya su paso, ya no vas a alcanzar. Ya no alcanzo, ya no alcanzo. Y ahora mi perito va a hablar de mí y va a decir que soy un desastre. No, eso no va a pasar. Tranquilo, tranquilo. Ya va a dar el programa, vamos a ver qué dice. No, 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 quiero ver, no, quiero ver. No, no, quiero ver, no, quiero ver. Sí, quiero ver. Acabo de venir del funeral de mi insignia abuelo, el señor Federico Rambal. Y solamente tengo dos palabras para ti. Elegante y sublime. Un verdadero honor para el más gran desastre que tuvo este país. Un funeral sublime. No fuiste trotski a trots. ¿Habló bien? ¿Habló bien y eso es bueno? Sí. ¿Eso es bueno porque Eduardo Isbach no soy trotski trotski? ¿No? Sí, no soy trotski trotski. ¿No? Vamos, soy el hombre más feliz del mundo porque no soy trotski trotski. No soy trotski trotski. No soy trotski trotski. No soy trotski trotski. Hola, mi perino. Gracias por lo que dijiste en el programa. Eduardo está feliz. Ay, de nada, mi reina. Tu descuento en la decoración de mi tienda ayudó muchísimo a mi inversión. Aparte de ser divina, eres regia. Tú eres un divino y estamos para ayudarnos, tranquilo. Querida, una cosita más. Digo. Lindo tu matrimonio, aunque ese hombre un poquito atrás que atrás, pero te deseo lo mejor. Gracias, mi perino. Chao. Trotski. 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 Ya acabó, ya acabó. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Ese guagua me trató como trofeo de museo histórico. Me hizo tendencia en el Twitter. ¿Y sabes lo que puso? ¿Qué te puso? Me levanté una viena. Vamos a hacer un campón. Eso, hazle la polo a la polo. Tranquil. ¿Por qué no vi? ¿Por qué no vi? Le dije, cúmrese un espejo más grande para que pueda ver la realidad. Sí, yo sé, es un chiste agrigual. ¡No soy trotski, trots! No soy... Esas pastillitas que estoy... No, ya no. A descansar. Voy a bañar. Hay que hacerle una intervención. Realmente. Bueno, dicto. Ey, ¿tú aprendiste algo de todo esto, Olvira? No, 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 no. A ver, para que te des cuenta que a veces lo que estamos buscando no está en las grandes cosas, sino en las pequeñas, ¿m? Definitivamente tenemos grandes diferencias.